Bueno, este, este es mi punto, no, este, este es mi punto favorito Marta Díaz Ha grabado un anuncio Con Fernando Alonso A mí cuando me dijo por WhatsApp que iba a grabar un anuncio de tele, bueno, fuese de televisión o de lo que fuese igual Que iba a grabar con Fernando Alonso, yo automáticamente me acuerdo de rebozarme por el suelo Empecé a rebozarme, a dar vueltas por el suelo Entraron los vecinos, que te pasa tal Y digo, ah, Alonso, ah, 33, ah Me volví loco, de verdad, Alonso, o sea, que quería deciros de Fernando Alonso Para todo el chat, 33 No, no, claro, 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 efectivamente, efectivamente Pues aquí, aquí, este ser que veis aquí Ha hecho un anuncio de televisión con Fernando Alonso ¿Qué te dije? ¿Lo recuerdas? No lo recuerda Le dije que no podía llegar más alto Que ya está, que ha llegado a lo máximo Que después de eso no puedes hacer nada más O sea, grabas un anuncio de televisión con Fernando Alonso ¿Qué te queda? O sea, tú ya qué puedes hacer para... es que no puedes hacer nada Yo si fuese tú, me metía en la cama a hibernar Claro que no, hay muchas cosas que quiero hacer aún Has terminado Muchos proyectos y muchas cosas No, o sea, fue muy guay, la verdad Fue muy guay Pero la gente, la gente no sabe lo que había detrás de ese anuncio Y estamos deseando de saber lo que había detrás de ese anuncio Marta, por favor Explícalo Vale, yo creo, es que tú pensabas que yo iba a grabar O sea, grabamos Fernando Alonso Fernando Alonso Joaquín Joaquín Y yo Y yo Pero los rodajes eran individuales O sea, yo... Y luego montaron Claro En posproducción Yo no coincidí con ellos en el rodaje Entiendo Ni ellos entre ellos Entiendo De hecho, creo que... Sí, Fernando Alonso lo grabó Creo recordar que me dijeron en Barcelona Porque justamente estaba ahí... El día... O sea, el fin de semana del Gran Premio de Barcelona No tengo ni idea A ver, es que se ve una movida Porque piensas que entre carrera y carrera A veces solamente hay una semana En plan, este fin de hay carrera Y el fin de que viene también Y a lo mejor eso es otra punta del mundo, ¿sabes? Entonces sería un poco trambólico No tengo ni idea de cuándo fue Ni de lo que estaba haciendo ni nada Porque no me lo dijeron Pero... Pero eso lo grabamos como por separado Y fue un rodaje muy guay Que ya veréis O Ya lo veréis O El detrás de cámaras Porque, claro, a mí tan solo se me veía... O sea, yo llego ahí Me explican un poco lo que hay que hacer Y claro, me explican De no, tan solo se te va a ver la cabeza Y yo... ¿Cómo? ¿Cómo la cabeza? Digo, ¿cómo que la cabeza solo? No lo entendía ¿Qué está pasando? Porque luego veo el croma Veo que hay como una tabla de arena Y hay un agujero dentro Y me dice Sí, ahí va tu cabeza Digo... Me han engañado Digo, ¿perdón? Me han engañado Y luego me explicaron un poco como La idea que tenían Qué es lo que íbamos a decir cada uno y demás Y dije yo Este anuncio va a ser muy guay Y por favor, di tu texto Porque yo cuando vi tu parte Tú no entendías Lo que eso representaba En el momento, Marta En el momento Pero sí, sí, sí Lo entendía perfectamente Pero creo que no sabía Lo realmente bestia Que podía llegar a ser eso A ver si me entendéis Que cada vez me explico mal Entonces Marta sabiendo Lo que significaba Porque ya lo sabía de antes No era consciente De la magnitud Y de la envergadura Que suponía su texto Texto que era Treinta y tres Treinta y tres No, pero escúchame Yo Estuvimos grabando mucho tiempo Este anuncio Me tira la arena Todo, todo lleno de arena Todo, todo, todo lleno de arena Se me coló arena Hasta los dedos a los pies A los pies A los pies No, en serio Y Buah, me duele muchísimo la cabeza Por si alguien no se ha dado cuenta Entonces eso Grabamos muchísimas frases Y ellos decidieron Por cómo lo dije yo Yo decirlo del treinta y tres ¿Sabes? Lo ha dicho Marta Marta ha dicho treinta y tres En un anuncio En el que sale Alonso Y te dice Que le repitas el número Treinta y tres Treinta y tres Y te dice ¿Me repites ese numerín? Y yo cuando vi eso Dije Pero vamos a ver O sea Marta ¿Qué has hecho? Ahora entendéis Por qué la dije Que ya no puede llegar a más En su carrera de influencer Superstar Es que es imposible O sea ¿Qué es lo siguiente? Por favor Aportadme En el chat ¿Qué es lo siguiente? Que puede llegar a hacer No puede hacer nada más Sí Hay cosas Nada más Bueno Ah No Dios Casi Uf Dios mío Casi la lía Chicos No es que Uf Si os gustó Ese anuncio ¿Cómo? Ya está No No En serio No Si os gustó ese anuncio Acabo de usar Acabo de usar la técnica De hype Que le acabo de explicar Hace 15 minutos ¿Cómo? ¿Qué hype? No lo entiendo Espera 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 Si os gustó ese anuncio Y he hecho con las uñas Sí, sí, sí Yo ya acabo de entender Le voy a escribir A ver si es eso Pero si ya lo sabes No Te lo dije el otro día ¿Esto? No, todavía me ha dicho Que yo venga a Madrid A no sé qué cosa Pero no esto No, no, no ¿Por qué te crees Que el otro día Tú llegaste Y yo llegué después? ¿Ah, que ya lo has hecho? ¿Qué dices? Esto no es posible Esto no Vamos a por el siguiente Te cambiaste el color De las uñas El otro día Y yo aquí esperándote en casa Sí, sí Venga, dale la siguiente Pero qué mala gente Esta es la verdad Sobre Marta Díaz ¿Vale? Yo aquí esperándole en casa Después de venir de Andorra Y se va a lo de las Es impresionante No, pues muy bien, ¿eh? Muy, muy Muy bien Muy bien Muy bien ¿Y? 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 Le estoy diciendo un poco Las cosas que Van a pasar Este final de año Que yo Joder, llevo un año, tío Creando hype Bueno, no creando hype Sino diciendo Ostras Tengo muchos proyectos Muchas cosas Mucho tal Y es que este año Finales de año Explota todo O sea De verdad Explota todo Tengo unas ganas De que llegue septiembre Octubre Noviembre Diciembre Y enero Que es que va a ser O sea, yo creo que Van a ser mis meses Que ya me toca, ¿eh? También te digo Que es estar Yo no sé si ya puedes seguir Con esta emisión Y con esta grabación Después de lo que Marta Me acaba de decir No me lo puedo creer Yo esto no lo sabía Tú esto no me has dicho Tú a mí me has dicho Que yo en Madrid Baje para no sé qué cosa No sé cuánto Dentro de no sé qué tiempo Pero esto que me acaba de hacer Yo te lo he dicho No, no, no Es la definición De se vienen cositas Literalmente La definición real Lo que sabéis Que está muy de moda Decir eso Y luego no viene nada Pero en tu caso Viene, viene, viene Viene, viene Preparaos Preparaos Porque lo que ha pasado No es nada en comparación A lo que va a pasar Si no me ha mentido Ni me ha troleado No, ¿cómo voy a mentir? Yo qué sé, hermana Yo no soy mentirosa Hermana, que somos hermanitis de Fresi Y nos podemos decir mentirijillas ¿Sabes? Últimamente Marta me está mintiendo Y últimamente Marta Está haciendo cosas bastante feas Pero bueno, no pasa nada Porque somos hermanos hasta la muerte Prepárense para los próximos meses